hola chicos que tal estamos aquí en un nuevo vídeo de fortnite y como puede ser que no den ninguna bala chicos como siempre a ver chicos vamos a intentar caer no vamos a intentar vamos a caer en parque chicos vamos vámonos que nos fuimos porque nos fuimos ya chicos vamos a intentar ganar solo eso y vamos a ganar y que no nos va a coger mi personaje entiendes vamos a caer en esa casa de ella siendo que nos va a dar mucho muy muy buena suerte una escopeta para empezar bueno la peor escopeta para empezar no está tan mal ahora creo que le subió un poquito la velocidad pues no se nota mucho pero bueno a ver para el siguiente creo que le voy a subir la velocidad aunque creo que ya no voy a subir esa partida pues yo no sé a ver chicos es que no se edita bien no sé por qué mano soy yo o es el no sé chicos mejor siempre es el por aquí me lo mato desde aquí chicos vamos a por él pobre persona tenía muy buenas armas solo quería decirlo y bueno a ver a ver vamos a recargar esto esto ya está recargado esto también lo recargué y así de fácil conseguimos las armas le dispararía dispararía pero bueno no se diga pero puede ser bueno y estaría muerto voy a ir por ahí voy a coger esa lanzadera es más lo voy a esperar ahí espérate ese es un spot pues a mí no me gusta buscar y que esto no fuese tan rápido si se demorara dos segundos por cada bala y si es otra cosa pues chicos ahí voy a tener que venir el heal voy a ir yo no voy a seguir así que me regreso acá aunque me estoy seguro creo que voy a llevar él a la delta ya no se Vámonos aquí y cogemos Yo más venía por los skates que me gustan mucho En la vida real y en el juego Creo que debería bajar el volumen Es que hay que ser super malos Oh shit Ahora acuérdate Ahora acuérdate se me ha dado ayo 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 ay mal man como nos hemos salido de esto bro, dame esto, dame esto esperan, tiene un a ver me ha cogido esta escopeta aunque mejor, yo creo que es esta de aqui, pero bueno brother, dame esto, vale a que ahorita nos conviene mucho esto si que voy a dejar esto si, yo creo que, no mejor dejo esto yo creo que podría ir a disfrutar de comienzo de paso siento que hay alguien a tras mio me dispararon a mi tal de que no me jengan por la izquierda ocho personas aqui bueno, este circulo yo creo que en un circulo asi quedan quince no mas creo que me ha visto yo no creo yo no creo a ver lo escopetio man, creo que es lo escopetio el que esta aqui man pobrecito oh que se fue en lanzadera o en algo asi en la lanzadera en la lanzadera lo unico que pudo haber seguido en lo unico que pudo haber seguido mejor dicho y ahorita no veo a nadie yo ahorita no veo a nadie dime ese árbol que esta por alla para no conseguir y no llamar la atencion y la people lo mal es que me oh y hay otro por ahi yo lo voy a subir a lo que esta sorry bro no fue mi intencion por aqui habia otro voy a ir a por el loot de esa persona aqui habia otro chicos ah que he dejado miedo a delta ah que he dejado miedo a delta ah que he dejado miedo a delta ok ya decia yo debe haber alguien ahi 100% si no hubiesemos tenido lescar de repente no hubiesemos hecho esa kill lescar ya fue mas champa lo que acaba de hacer no pense que le iba a lograr matar a esta persona pobre hombre brother creo que ni construir sabia donde me ha disparado vale aqui ah se lo fue la construccion aqui ahora vamos a lutear todo esto se deca que es eso oh shiit oh shiit ya estoy tranquilos esto lo vamos a dejar asi a esta persona que es que le daba es que no se lo queda a el queda mas fuerza lo que mas me molesta lo que mas me molesta y es que yo no estoy bien eso no no puede ser ahora vamos a de poderlas escucha a alguien el globo no man yo voy a matar esa por pero es que ahora no tengo vida pobre persona no fue mi intención de verdad digo aquí debe haber alguien sin por si no 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 no